Hola Trendy Batuferos, esta semana volvemos con un vídeo con nuestras últimas compras y en esta ocasión, bueno, os voy a enseñar todo por marcas y hay un poquito de todo, así que allá vamos Primero os voy a enseñar la ropita de complementos de Desigual, que bueno, algunas cositas son de mi cumpleaños me regalaron una camiseta y un bolso de Desigual porque es una marca que me gusta un montón por los coloridos que tiene y además como llega primavera, más genial, y bueno, lo primero, un bolso que ya habéis visto en algún outfit que hemos enseñado en el blog como veis es de estilo así étnico bohemio, con, bueno, tiene cristalitos que eso me gustó un montón, el detallito y siempre un montón de colorido porque es igual, se caracteriza por eso, y tiene diferentes tejidos, el denim, luego tiene el encaje muchos bordaditos, es súper chulo, lo estoy usando un montón porque aunque vayas básica, te pones este bolsito y vas igual Luego lo siguiente que me regalaron, esta blusita, bueno, es una camisa que como veis también va genial con el bolso también me lo he puesto en un outfit junto, o sea, porque queda genial y tiene lentejuelas y aparte el estampado así también como étnico, me encanta y luego la espalda que es chula porque tiene una abertura otra blusita de desigual esta es más tipo camisa pero tiene solo abotonaduras en un trocito y está en concretos de trini porque como sabéis, siendo mamá y dando de mamar siempre los botones delanteros son muy importantes y él está yendo genial, y como veis es de manguita larga es un tejido súper suave y queda súper fresquito y tiene unos estampados con mariposas, muy chulo, con flores y por detrás también tiene un poquito de estampado otra cosita de mi cumpleaños, esto en concreto de la marca Lovely Streets que es una marca de cositas para, sobre todo para viajar tiene fundas de pasaporte, billeteros, libretitas de varios países y ciudades es muy chulo porque es todo así dedicado a los viajeros y esto en concreto me lo regalaron que sirve tanto como neceser como bolsito de mano y bueno, me regalaron el de Londres ya he estado en Londres, pero bueno, espero ir pronto también y tiene dibujitos de cosas típicas de Londres que es lo más chulo y es una marca, bueno, esta marca en concreto Lovely Streets, podéis encontrarla en Brickfields entre idiomas que es la academia de trini porque claro, va destinado así a gente que le gusta viajar los idiomas y esta marca la tienen y vamos, tenemos un montón de cositas luego ya parte de cosmética y maquillaje trini se compró unas brochas porque vio en bastantes tutoriales que ahora la gente le da por hacer tutoriales pues probando cosas igual que la esponjita de silicona que probamos pues ahora cepillitos redonditos con mango entonces es muy fácil de usar y lo vio, le llamó la atención y se compró este kit os los enseño todos vamos, es para toda la cara tienes los cinco cepillitos esto para la base, claramente el más grande esto para zonas más pequeñas a lo mejor el corrector o simplemente el colorete y esto es para los ojos los tres tipos de pincelitos para los ojos también para zonas pequeñitas se puede usar bueno, esto también lo he visto usar para los labios y aparte te hace un poquito de masaje va muy bien y esto también para aplicar el corrector también lo he visto usarlo pero bueno, como para gustos colores porque en cepillos de maquillaje hemos visto mil explicaciones diferentes pues bueno, los podéis usar como queréis en concreto esta marca no sé exactamente cómo se dice pero bueno, se escribe Bicou Yu y esto en concreto en Amazon por si a alguien me interesa y por último de Mary Kay porque como os hemos ido contando hemos hecho las beauty parties con Mary Kay que es una marca que como sabéis ya os contamos en los post también que hace años hicimos ya varias beauty parties y bueno, hemos probado claro, a lo largo de estos años pues van saliendo productos nuevos y la verdad es que nos gustan hay gente que, no sé a lo mejor por ser una empresa que es más cara a cara que te... a ver, que intentan pues venderte el producto en persona porque no tienen tienda física no tienen centros en los que se venda la marca entonces al ser como reuniones tipo tupper sex, tupper wear de estos, la verdad son muy parecidas la verdad siempre que hemos hecho reuniones con Mary Kay lo hemos pasado súper bien y además los productos que hemos probado son de calidad no es porque yo quiera venderlo o sea, no tengo acciones ni nada en la empresa pero los productos que yo he probado y además siempre os digo que tengo la cara delicada siempre me han ido bien siempre y tanto de limpieza y cuidado facial como de maquillaje los colores del maquillaje son geniales tienen un montón de cobertura los pigmentos son naturales y súper cubrientes y además las sombras quedan genial y entonces siempre que hacemos reuniones nos sacamos cosas y lo primero que os voy a enseñar es el desmaquillante de ojos ¿por qué? porque es el que mejor me ha ido con diferencia no es porque quiera como os digo no quiero vender la marca pero es el que más suave me quedan los ojos el que menos me irrita y es bueno es tipo un bifásico y tiene una textura un poquito aceitosa pero no muy aceitosa que a mí si es muy aceitosa no me va bien porque me entran los ojos y me irrita son cosas de mis ojos con lentillas maquillaje y se me irritan lo primero necesitaba un colorete porque se me rompió se me cayó hace tiempo y tenía trocitos y lo iba usando porque bueno soy muy ahorradora yo y los trocitos pues hacían su papel igual y con la brochita pues así lo iba usando pero está ya liquidado y entonces necesitaba un colorete y este en tono así coral que me encanta porque no sé para mi tono de piel siempre me gusta más tonos anaranjados que rosas y aparte iba junto al iluminador que yo no tenía iluminador entonces me va a ir genial este pack así que esto lo primero que tenía un un estuchito pequeñito con tres colores que era también de Mary Kay de la última beauty party que hice me encantaban pero se me cayó y se me rompió yo muy torpe y entonces como tenía el que tenía eran tonos marrones y siempre me maquillo así en tonos marrones porque con mi tono de piel ojos y pelo es lo que más me gusta en concreto yo las cogí sueltas porque no no me cabía todo lo que cogí en el estuche pero bueno si te puedes crear un estuche está mejor porque te lo juntas todo en mi caso las tengo así sueltas y cogí tres como os comento suelo maquillarme en marrón entonces lo que hice fue elegir dos tonos marrones uno más clarito mate que este lo uso más para diario y me pongo menos y luego una más oscurita más brillante que la suelo combinar y para el fin de semana pues suelo usar estos colores y como está tiene un poquito de brillo pues oye te ves un poquito más elante y luego vi este tono que es un gris mate que me encantó en gris no había tenido sombra bueno gris tirando a beige si un poquito más clarito pero en este tono no y me gustó un montón y la verdad es que como bueno ahora voy de gris porque la verdad el uniforme de mi trabajo es gris pues la voy a usar un montón así de diario me encanta y bueno ahora os voy a enseñar también de Mary Kay todo lo que se llevó Trini como sabéis Trini carga mucho y empiezo por un labial que es un labial un tono súper natural es un tono rosita muy muy no sé para diario la verdad es que te da como un poquito de color al labio pero no te maquilla mucho y lo bueno es que no tiene brillo que a mi siempre me gusta todo bastante mate para diario porque así vas más natural luego la base la verdad es que probamos la base de Mary Kay y nos encantó ¿por qué? porque cubre bastante hidrata pero se queda mate y esta en concreto como veis el color este moradito es para pieles grasas mixtas y grasas y queda súper bonita esto es la base de las pestañas que yo en realidad nunca había usado solo la he probado en cursos de maquillaje pero simplemente es como una hidratación a la pestaña en este caso hidrata bastante y ayuda a fortalecerlas y es como una cremita es en color blanco pero al ponértela pues se queda transparente y lo que hace es que le da textura a la pestaña para antes de la máscara entonces te pones esto antes de la máscara luego la máscara y te da mucho más cuerpo más cuerpo y más longitud vale para acabar con el efecto pestañas inmensas la máscara también se la llevo Trini tiene como una parte bueno no sé bueno no creo que se aprecie que es muy sutil tiene una parte un poquito más cortita es que así claro yo lo veo tiene una parte más cortita que es la que te aplicas antes o sea te pones primero con la parte más cortita y cuando está ya prácticamente seca con la parte más larga de los pelitos que es para peinar las separas y las dejas ya más abiertas luego para el rostro Trini cogió el iluminador uy que no sé si os puedo enseñar porque ahora el iluminador que es el mismo que tengo yo junto al colorete vale pero como va solo pues han hecho el formato más grande como veis es así clarito pero tiene un tono bronceadito un tono así brillante que es en la zona esta normalmente se pone aquí para dar ese tono de frescura de un poquito de bronceado y también se cogió el bronceador que es el que da más color cuando aún no estamos morenitas va muy bien y se aplica más en la zona tipo el contouring que se llama ahora se aplica más en la zona bajo del pómulo para dar esa textura a la cara y aparte ese tono un poquito más subido que ahora mismo antes de verano se necesita siempre es un lápiz un color muy natural y bueno ella se decidió por este tono porque es normalmente en las beauty parties te hacen elegir un estilo un look de maquillaje para así pues la la asesora ya te escoge todos los productos y ya te los aplicas y en concreto Trini eligió este tono que es un tono nude se llama light nude el labial que es el que va con el lápiz que como veis es un tono nude es muy natural pero da ese estilo no sé cuando yo se lo vi puesto con los ojos ahumados me parece un estilo así un poco gótico pero natural me encantó como veis este mes ha sido muy de cosmética y maquillaje porque al hacer las beauty parties nos animamos y nos da subidón y como necesitábamos también cosas pues cargamos así que hasta aquí el vídeo de nuestras compras y bueno como siempre le dais me gusta os suscribís al canal de la baldufa nos seguís a la baldufa en a trendy town y nos vemos por redes y la semana que viene un nuevo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! 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 ¡Gracias por ver el vídeo!